Loca, loca, noche y medio, esa loca, ella y yo ¿Qué tú haces con ese six pack? Yo lo miro y me digo, what the fuck ¿Cómo me duele perderte? Sin ti, yo siento que no soy el mismo Aunque tú es locura, ves A ella se le sube la nota, cuando yo le beso la boca Ya o tenga, tenga ley, yo tengo mi swing letera Que esta pelea le gusta así Hagamos el censo, mientras nadie nos ve en el A la vista, Jessy, oye, que buena, ya tú sabes, falta un poquito de búlevar Ya canta en la casa, está pastigo, borracha Ey, men, tirame el reggaetón ese ahí para formar un poco de foco con la gente Ahí nada más, del negativo Eso era lo que yo quería decir, el foco del negativo A mí sí me gusta, que rico, que rico Sábado de fiesta, hoy no duermo siesta, así que hago mi bag para una buena gesta Me gusta la morena y la pálida esta, hago mi tiro y miro donde se encesta Una me acepta, la otra se molesta, yo me toco la vionda francesca La chorra de cachonda con dadas fresca, gigantesca, me calentó la testa Francesca, no seas tan grotesca, mira que loca, a esto no se apresa Eso dije yo, en son de profesa cuando me dijo Papi, se te paró la cresta Coge la mami, coge la mami, coge la mami, es toda tuya mami Coge la mami, coge la mami, coge la mami, es toda tuya mami Dame la babi, dame la babi, dame la babi, la quiero toda babi Dame la babi, dame la babi, dame la babi, la quiero toda babi Vemos esto, proseguimos con el calentamiento Every party's superman, se movimiendo su boca loca Oye si, que hola, que hola, que vuelta, te habla Keith Brown Un pionero del reggaetón cubano y seguidor de hoy mismo desde su inicio Vamos a empezar ya, pero antes quiero decirte que me sigas en todas mis redes sociales En Instagram soy KeithBrown01 Ahí estamos creciendo pero con montones Y tengo un canal donde estoy sacando música vieja pero que está ya el tema del intro Yo no te hablo de ninguna Michi Michi Ese, ya está ahí, Keith Brown oficial, sígueme ahí Y bueno, ya vamos a seguir con lo que nos compite Quiero hacerte una propuesta hoy buenísima, sí Un tema de AAA o Arnel AAC Bueno, vamos a dejarlo en AAA AAC Sí, ese exponente que está por allá por Europa representándonos como es, como va Simplemente ha sacado una nación que se llama la Guaracha Un Rimes, por cierto, que está demasiado fuerte Mira cómo suena esto Te lo dije, te lo dije, te lo dije Esto es una mezcla única que está haciendo este hombre que sí es músico de escuela O sea que matemáticamente sabe lo que está haciendo Y simplemente nos regala esta pieza tan pero tan especial Báilala, gózala y vea su canal y apóyalo Suscríbete porque el hombre simplemente se lo merece Está trabajando como es, como va Salud y respeto hermano y siga pa'lante que vas bien Bueno, ya entrando en el meollo del asunto Déjame acomodarme Simplemente quiero hablarte de Jorge Junior El polémico Jorge Junior Esta vez abandona la polémica y abandona todo Y lo dice en este discurso pequeñito que hace en esta directa Mira, mira, mira Oye, seguimos Y entonces Desearle un lindo día Y estoy muy contento porque Me vuelto el control de nuevo Me vuelto el control de nuevo Y no pensé que tuviera yo la La capacidad esta De operar la ecualidad de nuevo Centrarnos en mi trabajo Olvidarme de los parásitos Y de las habichuelas Y seguir haciendo lo que me gusta hacer que es música Estoy contento conmigo mismo Porque tengo la capacidad de De apartar lo que no sirve Y de seguir con lo que sirve Así que Todo lo que voy a hacer a partir de ahora Es por gusto Porque tengo un objetivo ¿Me entiendes? Es hacer verdad a mi pueblo Hacer verdad a mi público En estos momentos Y después de cumplir con eso Después seguimos 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 Entiendo en las redes Eso para mi es un hobby Bueno esto tiene algo muy positivo Porque simplemente queremos ver a Jorge Junior Haciendo música Música Es más que si le tiran que responda con música Porque ahí es donde embalca la diferencia Con todo su enemigo En el éxito que tiene su música Que todo el mundo la baila y la goza Entonces bueno exhortamos a Jorge Junior Que haga música Que siga con su música Porque realmente le va muy bien Y que ese contrato sea algo Que marque nuevamente otra pauta La música cubana Para que siga repartiendo Sabrosura Y cubanía En banca de la redundancia Por todo el mundo Porque es lo que hace falta Que nuestra cultura siga Caminando y caminando Y llegue a lo más alto Y hablando de lo más alto Tú sabes que yo estoy contento Con un dúo que está matando la liga En Cuba Y ya en Estados Unidos Se está conociendo bastante Kimmy Giorgi Kimmy Giorgi con su tema Coño negra Coño mi negrita Se llama que está pegado Que por cierto Darley le respondió Mira lo que dice Que me trata como una reina Aquí no te aparezca tu procura Coño negra Uuuu La hecho buena Bueno Ese tema Acaba de llegar ya A los 500 mil views Coño negra Coño minerita Estos exponentes Están que no fallan Un tema Tema que sacan Tema Que la parten a la mitad Me pone contento Porque eso le da continuidad A la música cubana cubana En esta rita Que es el reparto Que todo el mundo Le augura Una muerte súbita En cualquier momento Pero siempre sale En el ponente Como Kimmy Giorgi En su momento El camel Mario y el ponente Que están ahí En la pampara ¿Entiendes? Que salen Y hacen lo suyo Y mantienen la música Rapaltera Ahí donde va ¿Entiendes? Entonces bueno Un titico también Buenísimo Me encanta Que tiene concierto En estos días Cuidado Tiene un concierto Durísimo Y hablando de concierto El Tiger También tiene un concierto Con Anthony Allá en En Tampa Y por cierto Hay que ir al concierto De Yacarta Yacarta Está en el concierto Aquí en el área Allí El día 2 de octubre Viernes 2 de octubre Viernes sabroso Yacarta Echándola Echándola en estéreo Con todos sus éxitos Que hizo con el chacal Así que Métele mano Bueno El hecho es Que estos muchachos Volviendo al tema Están ya montados Con otra canción más En 500.000 views Desde Cuba Eso es algo Bien relevante No falla el tema Y qué bueno Que están Tirándola en estéreo Oye Al de la esencia Está lanzando Artista Está lanzando Un artista Que la está echando Durísima Bueno De hecho Se llama El duro Mire al hombre Como suena Y dime Que burla Está duro El hombre Mi respeto Para él Que siga adelante Y bueno Está a la mano De la esencia Así que Pegarse ahí No va a ser tan difícil Porque realmente Aparte del talento Hay un respaldo Sabroso Con una persona Única Para esto De las promociones Y demás Así que Simplemente Suerte Para el duro Que viene Por buen camino Métele mano Que Adolescencia Apoya Y aquí Tienes un canal Que te respalde igual Un abrazo Para los dos Y damos a ti El duro Más duro Que nunca Échale eso Mujeres que me han el control Y dale Mueve tu cuerpo Uff Habrá que no hablarte De El Chulo El Chulo Es un exponente Independientemente De todos los comentarios Que vienen arriba De la guerra Que se echó Con el chocolate De Las tallas Que hay con el camera Y demás Simplemente Ha seguido trabajando Y está cada día Saliendo más A flote En lo que es la música Urubana Cubana Y cuidado Ya está ganando En otras tallas Ahora te explico Mira El Chulo Ahora mismo Ya hoy Hoy sale El tema El tema con gente De zona Que yo estuve Escuchándolo Y realmente Eso será Un matazo Porque creo que De los mejores Temas que ha hecho Gente de zona En los últimos tiempos Y viene mezclado Con reparto De Chulo No abandona El reparto De su archiamigo Chocolate No lo abandona Y mezcló La onda tropical De gente de zona Muy peculiar Por cierto No se parece a la de nadie Con el reparto Y está creando Como un reparto tropical Que está bastante interesante Que despegarse Puede ser Hasta una buena reseña Y una buena sabrosura Para gente de zona En el futuro Si porque Está comic con Está comic con El hecho es que Independientemente de eso Felicidades para gente de zona Que llegó ya Millón de views Con su tema Otra botella Dame otra botella Pa ver si me viene Rápido Con el hombre Simplemente Que te quiero decir Que está colaborando Con El Chulo Y se dicen Que hay dos colaboraciones Una para el disco De Chulo Y otra para el disco De gente de zona Así que mira Que interesante Se está poniendo esto Porque El Chulo Aparte de Fishing Con gente de zona Tiene más cosas Si Está sirviendo Como que de puente Yo estoy mirando Porque mira Y acercamiento Con muchas figuras Que a lo mejor No tiene fotos Pero ya Viene bien O sea Que en cualquier momento Podemos ver a El Chulo Grabando Con un Bamboni Con un Anoy Con cualquiera de esos Porque está haciendo Su diligencia No para De hacer diligencia Y eso es muy bueno En la música Incluso hasta más Que el talento Así que bueno Aplausos para El Chulo Que sigue trabajando bien Sigue en su mecánica Y estamos seguros Que va a chantear En estos días Cuando salga su disco Porque de hecho Ya chanteó En preventa Así que imagina De qué estamos hablando Estamos apareciendo En el mapa Y estamos mirando Que hay manos De exponentes Que están haciendo Su diligencia Hablando de diligencia Me gustó El insurreto Que también está haciendo La suya Lo veo ya Fichureando Con los reparteros Metiéndose en la juventud Mecanequeando De la mano de hijo Y que está echando candela Me gusta mucho eso Esto me está gustando Como se está poniendo Se está reduciendo la cosa Pero a favor De los exponentes No hace falta Que la pelea Mermen Tampoco que se ponga aburrido Pero así que Mermen un poquito Porque definitiva ¿Sabes? Suave El hecho es que La cosa Viene muy bien Y hablando de bien Felicidades para El Chulo Ya quiero irme Con un tema De tus raperos favoritos Aldo El Andiano Para muchos El mejor De Latinoamérica Ha sacado un tema O al menos publicó Un Demita Con un Dejabú Dejabú ¿Sabes? Acompañándolo Con la guitarra Y mira Y mira el flow Que ando metió Yo solo quiero Esta noche Ser tuyo Si solamente Ser mía Tú quieres Dime si te vas conmigo Ay Mira este flow Esperando Porque estoy Estoy que hay que hacerlo hoy Déjame mostrar Que soy Dame una señal y voy Y mira este Solo quiero que esta noche No exista límite Para darte toda mi pasión Si mi corazón te doy Sin palabras El hombre Está en una forma óptica Y le está echando Deja piquito Yo te quiero con locura Un abrazo Y recuerda Que ella canta Está en el concierto Allí En New Jersey Día 2 de Octubre Y el chulo Va para Texas También Una cadera Están así Y un ditico Ándelo de Un abrazo Te quiero